Soy el candidato de la Propuesta Simple por el partido de la Propuesta Simple y correré para ser tu diputado en las elecciones del 2014. Yo te cambiaré tu vida. En tu casa nunca jamás volverá a faltar el agua, la luz, el gas, el trabajo, la salud y siempre habrá dinero para las necesidades. Simplemente, siempre. No nos hacemos responsables si el candidato una vez electo se cambia de partido. No nos hacemos responsables si el candidato no puede cumplir las promesas que te promete, pues estas promesas son consideradas únicamente herramientas de venta y mercadeo y no vinculan legalmente al candidato. Tampoco nos hacemos responsables si el candidato una vez electo es señalado por su vinculación en algún escándalo de corrupción o cualquier otro tipo de actividad irregular. No nos hacemos responsables por la veracidad del contenido de este comercial ni tampoco por las faltas ortográficas que puedan tener las vallas publicitarias del candidato. Tampoco nos hacemos responsables si votas por el candidato y no vuelves a verlo jamás en tu vida. Y tampoco nos hacemos responsables si este anuncio político no cumple con el pacto ético-electoral, pues este candidato no lo ha firmado. Esta oferta es válida solamente mientras votes por el candidato que anunciamos en esta cuña, pero no garantizamos el cumplimiento de su palabra. No nos hacemos responsables de nada, ni del candidato, ni de ti, ni de nadie. El voto es secreto, así que piensa y después vota. ¿O era al revés? Aprobado por la J.C.J.C.J.C.J.C.J.C.J.C.J.C.J.C. mediante resolución número 800 Congo de 37 de agosto del año de la Rata de Cañería. tu diputado simple